El lunes 2 de septiembre, los cinco concejales de Santa Isabel y la concejal Nancy León del Cantón Girón realizaron un recorrido por el relleno sanitario de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones, EMAIC-EP, localizada en Huascachaca, en la jurisdicción de Santa Isabel, a donde llegan diariamente los desechos que se recogen de los cuatro cantones mancomunados, Santa Isabel, Girón, Nabón y San Fernando. De la visita realizada en el relleno sanitario como tal con los demás concejales del GAD, Santa Isabel y la compañera concejal de aquí de Girón, palpamos que realmente no se está dando un tratamiento y el destino final de los residuos es bastante lamentable. Los compañeros que trabajan en el relleno sanitario realmente están expuestos a muchas posibles enfermedades que puedan contraer porque el caso es difícil. También queremos recalcar que no solamente se trata de la calamidad en el relleno sanitario, sino también en la recolección de los desechos biopeligrosos que han sido para nosotros motivo de preocupación. Esta acción la planificaron desde el día 26 de agosto en que mantuvieron una reunión en Girón con los concejales de Santa Isabel Manifestando Anxileo. Esta es una responsabilidad ambiental que tienen los GAD municipales, entonces por ello que nosotros como concejales estamos pendientes y seguiremos exigiendo a los municipios, a los alcaldes para que hagan los aportes correspondientes para que esta empresa pueda salir adelante. Se analizó el tema de la empresa e hicieron una agenda de actividades para poder tener información respecto de la misma y poder tomar acciones. Luego del recorrido, la siguiente acción fue convocar a una rueda de prensa en Girón para exponer ante los medios de comunicación la situación. ¡Gracias!